Bueno, ¿cómo estás? Ah, ¿qué es lo que hacen con él? Claro, porque queremos el techo. El techo es precario. Mira, pero dangerously close. Sí. Close to the edge. Sí, sí. Bueno, pero ¿sabes que el mundo de la televisión es así? ¿Cómo es que era? El seguro cubre todo, cualquier percanza. El seguro de gerencia para todos. El seguro excelente que cubre cualquier percanza. El seguro de gerencia para todos cubre cualquier... Sí, sí, te voy a machetar un poquito para adelante. ¿Qué es mi tapa fuerte, me hable? Dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. A, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez.